¿Qué es lo que dijo el abogado? La ministra, como ella lo hizo en el rabito, como puso la ministra, que así mismo como le puso ministra, esperemos que en su gestión eso no pase como que no ha pasado nada, porque nosotros no queremos, nosotros estamos a favor de que la mujer se desarrolle, pero que haya resultado, para que la enarbole más la A y el rabito que le puso a la placa. Miren, se condenó a 15 años el policía, el cabo, el cabo, que es otra cosa de verdad. Se condenó a 15 años el individuo que le quitó la vida a un niño en un febrero del 2023 en Santiago de un disparo, un hecho penoso, una muestra del primitivismo que tiene la policía de nosotros. Y yo quería hacer un llamado al ministerio. Miren, la relación entre ciudadano y policía está deteriorada. Por múltiples razones, no voy a entrar en detalle, pero, ministra, todos estamos de acuerdo de que al dominicano no nos gusta que nos disciplinen. Y yo estoy de acuerdo en lo que usted está haciendo con el COVAS, haciendo una interrupción a algunas parafernalias y a algunos desórdenes que tenemos, evidentemente, que molesta a una comunidad. Porque yo he sido víctima de eso, donde vive mi vieja, mi abuela. Tú no puedes conversar con ella, porque el ruido no te permite. No puedes dormir cuando está mala de salud, con taquicardia. Pero también entiendo que el Ministerio de Interior y Policía se supone que debe evitar que exista un cruce de esa forma entre un policía y la ciudadanía, que no sea atropellante. ¿Quién es que debe evitar eso, según tú? Ministerio de Interior y Policía. Si yo voy a hacer un operativo, Adam, desde esa posición, primero yo tengo que conocer el contexto en el que me encuentro. Yo sé que hay un deterioro entre el ciudadano y las autoridades. Entonces, no puedo colocarle la mochila, darle poder a un abusador para que atropelle. Debo evitar eso. No sé si tú me estás entendiendo. Yo tengo un consejo y tengo que entender en qué pie tú estás parado para saber lo que te voy a decir. Entonces, yo insisto, estamos de acuerdo con esa medida, pero debió haber, según su eje estratégico, uno de los ejes suyos, era una compenetración entre la policía y las comunidades. ¿Por qué no hubo una comunicación a ese sector de una famosa resolución que yo no he leído, que yo no conozco, con el tema del antirruido? Enséñela, comuníquela también al gremio, para que antes del atropello, aunque ya ocurrió, exista. Mira, va a pasar esto en este tiempo y en aquel tiempo. Si no se acatan, pues hay resultado. Señor, eso está tan fuerte que hay un video en las redes circulando donde un policía le dice al dueño de un colmado, aquí no se va a tomar nada, ni dentro ni afuera. Llévesela para su casa. Eso no es, eso no es, eso no es verdad, eso no existe. Ahora, si vamos a dotar el modelo estadounidense, que yo estaré de acuerdo, pero por lo menos que se comunique.